En estos momentos nos encontramos en la Plaza de la Revolución Aquí está a mano derecha tenemos la figura de Che Guevara Y al lado de Che Guevara tenemos al ya fallecido Miguel Castro Pero seguramente estoy aquí visitando y disfrutando todo esto Que pena lo que la gente ha pasado durante todos los años Y sencillamente no me meto en esas politikerías Pero a veces estoy aquí disfrutando mi tiempo en esta allá isla